¡Suscríbete al canal! Para la vuelta del público a las canchas de fútbol y también a los espectadores masivos tanto para shows y recitales en vivo. Hablamos también acerca del Barcelona que está en la espera del acuerdo final con Messi para lo que vendría a ser este fin de semana. Ya que el presidente del club catalán, principalmente Joan Laporta, se mostró optimista en poder cumplir con las exigencias de la liga. Y contar nuevamente con el capitán del seleccionado argentino ya que cuyo contrato finalizó y culminó y expiró el 30 de junio pasado. Y cerramos nuestra sección deportiva hablando de que por fin ya tenemos un seleccionado que ganaron los Pumas 7, los Pumas 7 mejor conocidos. Y Argentina sumó su primera medalla en Tokio 2020. Ya que Argentina ganó su primera medalla como lo están escuchando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Donde los Pumas 7 se impusieron 17 a 12 ante Gran Bretaña en el primer partido por el tercer puesto que vendría a ser. Y se alzaron con la medalla de bronce, algo que hasta acá venía siendo esquivo para todas las delegaciones albicelistas. Nosotros seguimos informando en TVMAS.